Beatriz, yo tuve el que honor poder estar aquí con vosotros y haber visto este documental que no sé por dónde empezar porque es tan emocionante, o sea, he llorado como nunca. ¿Cómo ha sido para vosotros, bueno, desde crear la canción hasta transmitir este documental? Bueno, pues ha sido un proceso, una catarsis. Necesitamos contar esta historia, es una historia viva. Nos está pasando, la hemos sentido en lo más profundo y necesitamos contarla por muchas razones porque sentimos que estamos luchando por algo muy justo y que tenemos que apoyarlo de imágenes porque ya la canción en sí misma es un acto de justicia, pero creo que la imagen es más fuerte que las palabras. Veía los vídeos que nos habían pasado a vosotros y yo decía, madre mía, cuando lo recibisteis, ¿cómo sentisteis? O sea, todos esos vídeos que salen en el documental es que son muy fuertes. Bueno, es la realidad, es la triste realidad que realmente se vive en Cuba. O sea, como dice Sema en la canción, la verdadera historia no la mal contada. Yo creo que es importante contarle al mundo lo que realmente sufren los cubanos, lo que pasamos los cubanos y cómo es la Cuba hoy en día. Esa Cuba hoy en día es la Cuba de hace 64 años, pero gracias a internet hemos tenido la oportunidad de recibir estos vídeos. Y cuando alguien te habla y te dice que Cuba es un paraíso, le puedes mostrar estos vídeos y decirle, no, mira, esta es la verdadera historia del cubano de a pie en Cuba. Entonces, fue un trabajo de selección increíble que hizo Bea, de escoger la... Porque habían tantos y tantos y tantos, pero había que encontrar los perfectos para mandar el mensaje. Una atrevida que se ha convertido en un lema, pero yo creo que no solo para Cuba, sino para todo el mundo, un referente de canción. O sea, ¿os imagináis la repercusión que iba a tener? No, es que yo creo que no te lo puedes imaginar porque yo por lo menos nunca había visto una canción que hubiera generado algo ni parecido. Nosotros siempre admiramos mucho artistas como Bob Marley, John Lennon, Billie Holiday, artistas que pusieron su música a movimientos sociales, Sam Cooke, por ejemplo. Pero nunca imaginamos que encontrarnos un artículo de una musicóloga de Berkeley hace un año que decía Patria y Vida no solamente es una canción que acompaña un movimiento social, es que es la primera vez en la historia de la humanidad que un movimiento nace de la música. Entonces, nosotros nos miramos, nos pusimos a llorar y yo creo que todavía no puedo hablar de eso sin erizarme porque es una suerte haber podido despertar una llama a un pueblo cansado. Es algo que... Mira que hemos ganado todos los premios que existen, pero ningún premio puede igualar lo que la gente nos escribe, lo que la gente nos dice. Yo veo a Yotuel, o sea, nosotros fíjate que desde hace 20 años que nos conocemos vivimos rodeados de hacernos fotos con gente, la gente es muy cariñosa con nosotros, pero lo que vivimos con esta canción es algo que no se puede explicar. La gente llora, la gente dice gracias, pero de una manera se les saltan las lágrimas. Nos piden fotos de una manera muy especial, entonces es como que realmente sentimos que somos Yotuel, hablo por él. Él es la imagen viva de una canción que ha conseguido que una señora que trabaja vendiendo pan con jamón, piense voy a poder regresar a mi país, voy a poder, yo sé que lo voy a lograr después de haber estado con una esperanza dormida. Entonces, ¿qué más le puedes pedir a la música? Que pueda despertarle a una persona común que ha perdido la esperanza la sensación de que puede lograr el objetivo de regresar a su país. Es algo increíble. Increíble, finalmente increíble. Yo me acuerdo de escuchar la canción el primer día y llorar, de decir, es que no me imagino en la piel de lo que se pasa en Cuba. Y yo, de verdad, es que la sigo escuchando y se me dicen lo bello. Y hay una frase del documental que a mí me llenó mucho, que creo que es, no sé si la tengo bien apuntada, he vivido en muchos países, pero hogar es Cuba. ¿Él no puede decir esa frase sin llorar? No, porque mira, el cubano ha tenido que... Dísela como la dices en el documental, que es muy bonito, que uno puede vivir en muchas partes. Uno puede vivir en muchos sitios, pero solo hay un sitio que vive dentro de ti, que es tu bar, tu patria. Y es verdad, el cubano, hemos tenido que coger la mochila y montar Cuba afuera. Hemos tenido que hacer restaurantes cubanos, discotecas cubanas, irnos a jugar pelota aquí en España, porque no podemos regresar a nuestro país. Hemos tenido que hacer nuestra Cuba afuera. El cubano ha emigrado, es una emigración forzada. El cubano no quiso irse de Cuba. El cubano no quiere irse de Cuba. El cubano quiere una Cuba libre. El cubano quiere que se vayan ellos de Cuba y que nos dejen hacer nuestra Cuba libre. Pero es difícil porque si tú hablas con un emigrante cubano, a diferencia de cualquier emigrante, te suena raro porque siempre está hablando de Cuba, porque no puede volver. O sea, el colombiano puede regresar, menos el nicaragüense, el venezolano. Los demás pueden regresar, pero los cubanos no. Entonces, yo creo que decir, sí, uno puede vivir en muchos sitios, pero solo hay un sitio que vive dentro de ti, es algo que el cubano entiende, porque lo vive. Es que además no es lo mismo no regresar a tu país por convencimiento o por inmigración, porque te fuiste buscando una vida mejor, a que te prohíban regresar a tu país. A que como le pasó a Celia Cruz, se le murió su madre y no la dejaron regresar ni siquiera para enterrarla, para agarrarle la mano los últimos segundos. Es que es muy duro porque además Cuba es un país donde hasta hace muy poco te tenían que dar permiso para salir. Entonces, el dolor de tantos años es porque no solamente es que no te daban el permiso para poder regresar, sino que le decían, ok, tu hijo que va hablando mal por ahí no puede regresar, pero es que tú como madre no vas a salir, que es lo que le hicieron a Celia. Entonces, es muy duro eso, es muy duro fracturar una familia, la familia es sagrada. Yo pienso que eso debería estar en algún organismo mundial, la familia no se puede separar. Ahí está la llave del chantaje. Es como que sales y si hablas algo mal de nosotros, pues no vas a entrar más. Es como, por eso le cuartan tanto la libertad al cubano, que a veces el cubano está afuera, y tú le dices, ¿cómo está Cuba? Y te dicen, porque piensa que si alguien lo descubre, a esa persona no la vas a dejar entrar a ver a sus hijos, a ver a su madre. Entonces, es real, ocurre. Celia lo vivió, yo lo vivo, lo vive gente zona, lo vive SM bueno, y SM tiene su mamá enferma y no la vas a entrar a Cuba. O sea, qué más duro que es. Es muy duro, se queda reflejado en el documental y a mí me ha gustado mucho ver cómo la gente se apoyaba, tanto en TikTok, en redes, y muchas personas, también Camila Cabello, que se apoyaba, Gloria, todos, y es bonito. Muy bonito. Ten en cuenta que, fíjate, ahora mismo en Cuba hay una ley, como lo cuenta el documental, en la cual no puedes escuchar la canción. Pero es que no solamente no la puedes escuchar, sino que, por ejemplo, la gente que está afuera tiene miedo hasta incluso de poner algo de Patria y Vida porque piensan que cuando van a regresar les van a hacer algo. No, que los cuestiona. Les cuestiona, les preguntan, porque ellos miran las redes sociales de la gente. Entonces, tú has puesto Patria y Vida, entonces, imagínate el terror hasta para los que viven fuera. Por eso es tan importante lo que ha pasado, porque yo creo que la gente valiente, a partir del hashtag, ha podido mostrar lo que está pasando en su país. Y al final, Cuba se va a liberar, pero no la vamos a liberar nosotros, la va a liberar la gente con su valentía, que va a las redes y dice, no, no me voy a callar, y menos desde la libertad. Desde la libertad voy a seguir luchando por los míos. Muchísimas gracias. Seguiremos dando voz a Patria y Vida. De verdad. Muchas gracias.